xrp depende de la demanda entre ripple y la sec depende de esa decisión del juez analiza torres que la decisión podría llegar entre julio y septiembre de este año 2024 vamos a ver este artículo en el cual nos pone en situación sobre lo que viene para xrp ya que la demanda es un punto de inflexión para el precio del token a partir de una vez que sea finalizada la demanda el precio no debería estar donde nos encontramos en este momento y es que la corrección dentro del mercado de criptomonedas ha hecho que el r6 se debilite tanto hasta que hemos entrado en una zona de sobreventa de xrp dentro del gráfico de cuatro horas pero en este caso vamos a ver la noticia sobre la demanda antes de continuar con este nuevo vídeo seré nuevo en el canal te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad deja tu like en este nuevo vídeo ya que nos apoyaría un montón con tu gran like y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag xrp ahora vamos a ver esta demanda disculpar aquí tenemos la noticia en la cual vamos a hablar sobre ripple y la sec es muy importante la demanda así porque xrp sería el único activo digital con total claridad regulatoria eso es lo más importante ahora mismo lo tenemos tenemos esa esa diferenciación del resto del mercado pero cuando consigamos la victoria total o la finalización total de la demanda eso va a significar que somos los únicos regulados al 100% nos pone un poco en situación vale nos pone un poco en situación tras ripple bueno ha sido demandada por la sec hace ya casi cuatro años pero más importante ahora es ver un poco el cronograma no de cuándo va a ser finalizada esta demanda todo a punto que va a ser entre julio y septiembre por lo tanto repetiríamos más o menos lo mismo que el año pasado cuando tuvimos el fallo parcial aquí si nos vamos a xrp vais a ver conmigo que en en el mes de julio por aquí tuvimos ese fallo parcial a favor de xrp por el mes de julio por lo tanto si al final tenemos ese fallo parcial pero donde ese fallo final pues podríamos volver a repetirlo en ese mes de julio la sec acusa ripple de haber recaudado 1300 millones de dólares sin haber registrado esos valores y ahora bien pide 2000 millones de dólares en concepto de multa y sanción que es una barbaridad entre sec y ripple han estado pues intercambiando mociones cada uno pues para para llegar a exponer el caso de la otra parte quiere decir la sec ha pedido a ripple o ha pedido el jueves mejor dicho mediante emoción en que ripple no pueda esconder datos comerciales valores valios a quiere decir los valores financieros en los cuales implican contratos de compra y venta que según la sec alega que ripple ha estado vendiendo xrp con descuento a las instituciones ripple no quiere mostrar esos datos por temas comerciales por tema privacidad me imagino no quiere que esos datos se vean pero la sec le ha vuelto a pedir al juez analiza torres que ripple no pueda esconder esos datos comerciales ahora bien predicciones sobre el resultado del caso para mí por lo menos va a ser una victoria para ripple porque va a pagar poco o no paga nada o paga poco porque digo que no va a pagar nada si habéis estado siguiendo el canal tenemos el caso gobil en el cual si no se demuestra que las instituciones han obtenido pérdidas o han tenido sí pérdidas pero esas pérdidas no se han llegado a realizar quiere decir que no se ha llegado a materializar una pérdida una institución no se puede o sea no le podemos devolver el dinero porque realmente no ha llegado a ejecutar la venta de acuerdo entonces la sec está pidiendo una recompensa o la sanción a todos a ventas que se han realizado con pérdidas y las no ventas realizadas con pérdidas quiere decir todo lo está reclamando la sec entonces claro si se aplica el caso gobil quizás no se paga nada o lo que se va a pagar es poco porque las instituciones además a las que ha vendido xrp ripple la gran mayoría no figuran en los eeuu y la sec de eeuu no tiene jurisdicción sobre las ventas que se hayan realizado fuera de eeuu entonces aquí como veis dicen bueno según diferentes analistas expertos en xrp como podéis ser ashley prosper que es un influencer de xrp en x el cual ha dicho que entre julio y septiembre del 2024 podría llegar la finalización de la demanda bajo mi punto de vista si no es julio agosto que no julio agosto julio entre julio y septiembre debería acabar antes de que entre en juego la iso 20.022 la iso 20.022 se completa en 2025 en el mes de marzo antes de tal fecha tiene que estar ya la demanda terminada según el abogado jerry jogan dice o cree que es posible una resolución rápida y sugiere un acuerdo de 100 millones de dólares pronto sin embargo la sec exige mucho más 2.000 millones de dólares estará realmente la sec de eeuu dispuesta a aceptar 100 millones cuando está exigiendo casi 2.000 millones de dólares bueno realmente es una locura lo mismo de siempre dependemos de esa demanda porque esta demanda alguna vez que sea finalizada viene muchas cosas por el camino etf hipo de ripple bueno el etf de xrp contado obviamente hipo de ripple vienen más desarrollos en cuanto a adopción adopción institucional de xrp ahora mismo eeuu se está preparando para regular el mercado de criptomonedas la blockchain se está preparando para regular prácticamente todo las stable coins la tokenización entonces es muy importante el caso entre ripple y la sec pues al final acabe cuanto antes y que acabe de una forma satisfactoria porque porque xrp sería el activo digital o el único activo digital con total claridad regulatoria seríamos el primer token que ha derrotado a la sec ahora bien cautela cautela porque si acaba la demanda yo lo lo voy a revolver a recordar es posible que apele la sec entonces una vez que finalice la demanda yo pienso que aumentará mucho el precio pero con esa incertidumbre de si la sec apela no apela es posible que justo después por lo que pasó con la con el fallo parcial no que realmente tampoco duró mucho ese aumento de precios ha ido cayendo 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 fijaros el precio en cuestión de dos semanas tres semanas ya casi estaba volviendo bueno y ya sin tres semanas prácticamente estaba ya volviendo a donde estaba antes casi vale entonces eso es cierto vale que si apela la sec o hay rumores de que de que quiere apelar podríamos volver a ver corrección dentro del precio de xrp que a día de hoy pues sigue cotizando los 47 centavos cerca de los 48 todos estamos todos estamos a la espera de esa reunión de la fe de mañana en la cual pues se van a publicar las tasas de interés y se prevé que no va a haber recorte por eso hoy estamos viendo el mercado entero en color rojo también hay otros problemas geopolíticos eeuu con rusia un submarino un submarino nuclear de rusia está por florida y luego medio oriente parece ser que hay un alto el fuego bueno hay muchas cosas en el mundo que están ocurriendo en este instante lo cual pues aumenta la incertidumbre y claro la gente anticipa que no va a haber recortes en las tasas de interés y por ello pues vemos corrección en todo el mercado de criptomonedas sin embargo si hacemos un análisis técnico seguramente se debe también a que las instituciones realmente las ballenas se están tomando ganancias porque el mercado lleva por lo menos el mercado xrp no pero el resto del mercado lleva prácticamente todo el año en aumento entonces es normal que se produzca sobre todo ahora en verano porque daros cuenta que verano es una época en la que en la que la gente no invierte mucho hay muchos gastos la gente se va de vacaciones por norma general vale se nota mucho en navidad y también en verano para que lo sepáis ahora en verano entra menos dinero menos dinero dentro del mercado de criptomonedas porque la gente no tiene tanto cash flow no tiene tanto dinero líquido para meter al mercado criptomonedas invierte menos la gente realmente por norma general luego ya cada caso obviamente es concreto pero en verano no suele haber mucho dinero entrante se suele calmar mucho las cosas ya luego después de verano por el mes de octubre es cuando empieza nuevamente a inyectarse volumen dentro del mercado de criptomonedas así que por lo menos estos meses yo creo que el mercado va a seguir estancado incluso no hay que descartar que haya correcciones toma de ganancias la gente se va de vacaciones en ese sentido no que ahora mismo pues veamos corrección dentro del mercado cripto es totalmente normal tras sobre todo lo que he dicho durante todo este año que el resto del mercado excepto xrp que tampoco san martini prácticamente igual bueno pues la gente está tomando ganancias en este momento tomando profit que ahora vienen pues en las vacaciones de verano y vienen muchos gastos así que nada chicos espero hasta el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo